Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna contra León, donde ver en vivo el juego de la jornada 9 de la Liga MX Apertura 2022. Tras dos malos resultados, el club León intentará levantarse y sumar de A3 nuevamente en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, por lo que este jueves 18 de agosto, la fiera visitará a Santos Laguna en la comarca lagunera, en un duelo que podrá seguirse por VIX+. Será entonces a través de la plataforma de pago VIX+, en donde se pueda ver el choque de los cuereros ante los laguneros, mismo que se pondrá en marcha en punto de las 7 y 5. Es preciso mencionar que una de las posibilidades que varios de los aficionados esperaban era la de la transmisión de señal abierta, a través de TV Azteca. Sin embargo, la única opción confirmada es la de la plataforma ya mencionada. Los guerreros de Eduardo Fentanes vienen de caer ante los tigres de la UNL en la última fecha y se encuentran momentáneamente en la octava posición de la tabla general, con 10 unidades. En lo futbolístico, León busca con urgencia salir de un grave bache luego de las dos derrotas por goleada que sufrió a manos de Rayados y de Mazatlán en las más recientes semanas, por lo que, ante los guerreros, pere andar con un triunfo que aligiere dicha situación. En la historia de los torneos cortos y torneos nacionales, ambos equipos se han enfrentado en 17 ocasiones en la cancha de los de Torreón y el dominio ha sido casi absoluto para los de la comarca, pues registran 12 triunfos, 2 empates y solamente 3 victorias para los de Guanajuato, pareciendo que son clientes de los guerreros cada que visitan su cancha.